El director de Salud Municipal de Chignahuapan, Dr. Gerardo Castro Cabrera, envía recomendaciones a la ciudadanía para no bajar la guardia siguiendo con todos los cuidados de sanidad establecidos, así como reforzar el cuidado en la población infantil y juvenil, quienes ahora son más vulnerables debido a la variante Delta. ¿Cuáles son las variantes que se van generando en el padecimiento COVID-19? La variante Delta se pone en riesgo mayor incluso a la población infantil o juvenil, se han detectado ya bastantes casos en los que hay niños contagiados, jóvenes, se atribuye, bueno, normalmente se piensa que el hecho de que los adultos mayores o gente mayor de edad no se esté contagiando en este momento es por el avance que ya hay en las vacunas, sobre todo la gente de la tercera edad, no es necesariamente creíble en determinado momento, porque inclusive la gente de la tercera edad llega a adquirir la inmunidad, se supone, tiempo después de la segunda dosis. Entonces, todos seguimos siendo vulnerables y repito, se ha descuidado mucho el hecho de que a los jóvenes y sobre todo a los niños se les lleva convivios, se les lleva fiestas infantiles, se les lleva a todas partes y en la mayoría de los casos vemos que muchas veces los padres de familia, la gente con los niños van protegidos y los niños no, los niños van sin cubrebocas, los niños no llevan aparentemente ninguna protección, entonces pues es hacer una invitación a la ciudadanía para que protejan a sus niños, las medidas de bioseguridad, de protección para todos deberán ser las mismas, de las de un niño que las de un adulto, el entorno, nosotros como adultos si tenemos en nuestra responsabilidad a niños menores de edad, pequeños, bebés y todo eso, pues obviamente está en nosotros la responsabilidad de cuidarlos, de cuidar su entorno, de cuidar que nada o hasta donde sea posible nada se acerque a ellos con capacidad de contagio, o una línea de contagio que pueda en determinado momento lograr infectar a los pequeños, entonces ¿cómo se logra esto? Pues obviamente de entrada formando cultura en ellos, desgraciadamente pues muchos ya lo sufrimos, lo aprendimos y definitivamente va a tardar mucho, mucho o tal vez nunca se vaya a retirar el COVID, pero sí está en nosotros el hecho de resguardarnos, de formar un blindaje para no contagiarnos y repito sobre todo poner énfasis en los pequeños y en los jóvenes que se está dando en este momento, posiblemente sea por la variante Delta que deja desprotegidos a los menores. Sí, claro, el aseo, todas las medidas de seguridad que sabemos, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, el uso de gel alcohol, debe ser también en los pequeños, muchas veces lo hacemos nosotros como adultos, pero el niño no convive con los demás, claro que sí, nosotros sí convivimos con los demás, entonces nosotros podemos ser la línea que ingrese el virus a nuestras casas, que le acerque el virus a los pequeños, a veces tocamos objetos o le pasamos cosas a los niños que no tenemos la precaución de desinfectarlas, de que a la hora que lleguen sus manitas, pues obviamente no lleve el riesgo de llevar el contagio, entonces invitarlos a que aunque sean menores de edad, que sean niños, pues el hecho de estarles también aplicando gel alcohol, cuidar las uñas de los pequeños, porque muchas veces traen las uñas pues como juegan, juegan con objetos, con tierra, al ser pequeños, no tienen la precaución de estarse cuidando de manera exhaustiva para resguardarse del hecho de ser contagiados. Sí, hacer la recomendación que si alguno de esos pequeños presenta algún síntoma, ojo porque desgraciadamente hay muchos padecimientos ahorita que se agregan por la temporada, hay infecciones gastrointestinales, respiratorias, y obviamente pues seguimos teniendo el padecimiento COVID en todas partes, entonces el hecho de que si el pequeño o joven llega a presentar algún síntoma, pues no dejarlo así nada más, hay que llevarlo, acercarlo al servicio médico, ya sea de manera particular o a una de las instituciones que tenemos aquí en Chignahuapan, para que sean revisados y consultados por un profesional de la salud, dado que lo que pareciera es un síntoma común de la temporada, pudiera estar siendo también el principio del contagio, de haberse contagiado por COVID.